Hay un pensamiento en la Palabra de Dios, en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 4, el versículo número 6, Zacarías capítulo 4, versículo 6, Zacarías 4, versículo 6, la Biblia dice, Entonces respondió y me habló diciendo, esta es Palabra de Jehová a Sor Babel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por la presencia de su Espíritu. Querido Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por darnos la Biblia. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por cada persona presente. Gracias por los que nos escuchan. Gracias por los que nos siguen de alguna manera en cualquier lugar del mundo. Bendiga a todos y a todas y permítanos en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de Vida para la Vida Eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, prepárenos y capacítenos para recibir su verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy estamos trabajando con la segunda parte de este seminario. Hay tres presentaciones y esta es la segunda. Y hablaremos acerca de la fe bíblica. Si usted quiere poner un título, póngale este título. La fe de Noé condenó al mundo. ¿Cuál es el título? La fe de Noé condenó al mundo. Ya vimos en el tema anterior que el Espíritu Santo tiene todo que ver con la oración. Y el Espíritu Santo está envuelto en la salvación desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. La esencia, el elemento clave en todo el proceso es la persona del Espíritu Santo. Y encontramos al Espíritu envuelto en todo el quehacer del plan maravilloso de la salvación. Hoy veremos cómo el Espíritu Santo es la clave de la fe. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? La clave de la fe. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ¿qué dice Gálatas 5, 22? Gálatas 5, 22. ¿Qué dice Gálatas 5, 22? A que lo sabemos de memoria. Más el fruto del Espíritu es... Amor, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue diciendo? ¿Y qué más? La palabra número 7, ¿cuál es? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. De modo que la fe es un producto de quién? Del Espíritu Santo. Es un fruto de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién produce la fe? El Espíritu Santo. ¿Cómo la produce? ¿Qué hace el Espíritu Santo para producir la fe? En el capítulo número 17 del libro de Lucas ocurrió un incidente, un incidente interesante y de la boca de Cristo salió una declaración que para nosotros es muy, muy importante. San Lucas capítulo 17, versículo 5, versículo 6. ¿Por qué dice la Biblia que la fe es un fruto del Espíritu Santo? San Lucas capítulo número 17, versículo 5, versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 5? Lucas capítulo 17, versículo número 5 y 16. ¿Qué dice el versículo 5? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces, el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este psicómoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la petición de los discípulos, de los apóstoles? Aumentanos la fe. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. En otras palabras, la pregunta que están haciendo es impropia. Es inadecuada, es incorrecta. Sin embargo, la fe es un fruto. Y si la de ustedes fuera una fe tan chiquitita como, ¿han visto el producto de la mostaza? Ese granito chiquitito, chiquitito, sí. Está comparando Cristo la fe con un fruto, sí o no. Sí o no. ¿Y cómo se llama el árbol que produce la fe? Se llama Espíritu Santo. Si usted no saca tiempo para orar, usted no tiene fe. Y si no saca tiempo para la Biblia, tampoco tiene fe. Y si no hace ni una cosa ni la otra, perdone. Usted tiene un pensamiento positivo, pero no tiene fe. ¿Hay mamá? ¿Hay mamá? Norman Vincent Peale, uno de los creadores del pensamiento positivo. Pensamiento positivo es una filosofía. La fe es un principio divino. La fe viene como resultado por la comunión con Dios. Si usted no pasa tiempo con Dios, usted no tiene fe. Por eso Cristo pregunta en San Lucas 19, versículo 1, San Lucas 18, 8. Pregunta, ¿y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo Jesús? ¿Habrá gente que se relaciona conmigo? ¿Habrá gente que estudie la Biblia? ¿Habrá gente que ore? ¿Habrá gente que está cosechando el Espíritu Santo la fe? ¿Habrá gente en comunión íntima conmigo o van a estar distraídos por las cosas de este mundo? Analice su vida. ¿Quieren un examencito bueno ahora? ¿Lo quieren o no lo quieren? Esto me gusta decirlo con un poco de gracia porque mire, si no, se convierte en una desgracia, compadre. ¿Cuánto tiempo pasa usted comiendo? Sea sincero. En la mañana, al mediodía y en la tarde. ¿Cuánto tiempo pasa usted al día comiendo? ¿Una hora? ¿Vamos a decir una hora? ¿O pongo hora y veinte minutos? ¿Me parece bien? ¿Con una hora y media? Un simple examen. ¿Verdad que usted no pasa una hora orando todos los días? Entonces la cosa está floja. Señores, no nos engañemos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Porque el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. No nos engañemos. El mundo se está poniendo de una manera que hay que tener una fe conforme a los desafíos que el mundo está planteando. Los demonios están trabajando a toda capacidad. La gente mala está trabajando a toda capacidad. Todo el mundo está trabajando a toda capacidad. Y nosotros los cristianos, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo es posible que trabajamos con el Dios Todopoderoso y andamos ratándolo? ¿Y qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero, ¿quién engendró a Jesucristo en el vientre de María? El Espíritu Santo. ¿Quién guiaba y dirigía a Jesucristo? Jesucristo se sometió al Padre a través de la dirección del Espíritu Santo. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? Para darnos el ejemplo a nosotros, dice él, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho vosotros también. ¿Qué cosa? Sometámonos a Dios y permitamos que el Espíritu trabaje en nosotros y veremos la gloria de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria. ¿Lo dice o no lo dice? Como por el Espíritu. Cada día Dios quiere transformar nuestra vida. A la imagen se me cansa de Jesús. Proverbio, capítulo 4, versículo 18. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es. ¡Perfecto! Dios no quiere limitarnos. Al contrario. Pero necesitamos pasar tiempo con el Espíritu de Dios. Amén. Cosechando eso. Le hago una pregunta. A mí me fascinan los mangos. Si usted nos invita a toda una finca de mangos que usted tiene, lo mejor es mango, lo mango más sabroso. Mi pregunta. ¿Nos invitó a comer mango, sí o no? Y después que usted comió todo el mango que quiso, entonces el dueño le dice, pueden llevarse todo el mango que ustedes quieran. ¡Ay, mamacita linda, papá! Oiga, y usted lleva una bolsita, una fundita en el bolsillo de su saco, la saca, la abre y la llena de mango. ¿Le tomará mucho tiempo llenar esa bolsita de mango? No, eso en un solo árbol usted agarra a papá y ya se llena. ¿Va feliz o va triste? Ahora, ¿llenar esa bolsita de mango le toma poco tiempo o no? Y usted va feliz. ¡Uy, mire cuánto mango llevo! Pero hay otro hermano, hay unos amiguitos que son un poquito más astutos. Llevo un saco. ¿Le toma más tiempo llenar el saco, sí o no? Y llena su saco y se va feliz. Y hay otro hermano que pensó más y llevó una camioneta. ¿Lleva tiempo llenar la camioneta de mango? Y otro abusador llevó un camión. Y hubo otro que estacionó un tráiler. ¿A quién le va a tomar más tiempo llenar el envase? ¿Y quién va a tener que pasar más tiempo en el árbol? Entonces, ¿quién determinó cuánta fe iba a tener? ¿Cada cual? ¿Sí o no? Cada cual. ¿Cuánto tiempo pasa usted en comunión con Dios cada mañana? ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? ¿Cuánto tiempo va al árbol cosechar? Entonces, es cuestión de cuánto tiempo. Duerma menos y ore más. Coma menos y le ama la Biblia. Le garantizo en el nombre del Señor que usted dará gloria a Dios. La mitad del tiempo que usted dura comiendo, no coma. Lea la Biblia. Cosa linda, mamacita linda. Le garantizo que su figura va a cambiar. Cosa linda, mamá. Pruébelo, pruébelo, pruébelo y usted verá, tendrá mejor salud, dormirá mejor, la mente más brillante, le irá bien en todo. Hágalo, por favor. Corte la mitad de comer y diga, no como más de 10 minutos en cada ocasión. Ay, mamacita linda, compadre. ¿Se imagina que a la madre le den 10 minutos para comer? 10 minutos en el desayuno, 10 minutos en la comida y 10 minutos en la cena. Le garantizo que su salud mejora un 80%. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Nos estamos matando por la boca? Alimentemos, alimentemos mejor, alimentemos más el espíritu. Muy bien, tenemos mucho que decir. Ok, seguimos aquí. Esta es la manera, la parte de la introducción. Yo le ruego en el nombre de Jesucristo, dedique más tiempo a Dios. Dedique más tiempo a la oración. Bueno, dedique más tiempo a estudiar y leer la Biblia. Dedique más tiempo. Usted no puede dar lo que no tiene. Uno no puede jugar a ser cristiano. No sirve, no funciona. Los diablos que están ahí afuera, y ojalá ninguno se haya colado aquí. No están jugando. No están jugando. Es arrancar cabezas que ellos quieren. Y quieren asociarse con usted para que usted acepte sus condiciones y usted no tenga ni el poder de uno ni del otro. Y su vida no signifique nada. ¿Cómo es que estamos aquí en este mundo ya seis mil años después, cuando tenemos un Dios todopoderoso? No me digan que Dios falló. Algo ha fallado en este negocio. ¿Y hasta cuándo vamos a estar fallando? Yo le he dicho a Dios, a mí no me gustaría que nadie hiciera la obra que usted quiere hacer en mi vida. Hágalo conmigo. ¿Y qué dice usted? ¿No dice usted lo mismo también? Le gustaría que Dios completara la obra que quiera hacer con usted. Levanten la mano. De corazón, de corazón. De corazón, de corazón. Alabado sea Dios. Número uno. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Número dos. Cristo comparó la fe con un fruto. Número tres. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Así que la fe es? ¿Y el oír? Ahora, la pregunta que viene aquí ahora. ¿Y qué cosa es la palabra de Dios? Efesios 6, 17. ¿Qué es la palabra de Dios? Ponga cuidado. ¿Qué es la palabra de Dios? Efesios 6, 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Y tomar el yelmo de la salvación. ¿Y qué más dice ahora? Y la espada del Espíritu. ¿Qué es? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Si la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la salvación del Espíritu. Está envuelto el Espíritu con la fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero quién fue quien inspiró la palabra? ¿Quién inspiró a los profetas? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Si usted mira bien, el Espíritu está envuelto de todo esto. ¿Qué dice Segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21? ¿Cómo dice? Segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21. Vamos rapidito para terminar con esta introducción. ¿Cómo dice el 19? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que lumbre en un lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué dice ahora la palabra? Ahora, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién dio origen a la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró toda la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Y si la fe viene por el oír la palabra de Dios, y el Espíritu inspiró la palabra, entonces, ¿quién es la fuente de la fe? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted mismo puede evaluarse usted mismo. ¿Cuánto tiempo está pasando usted en comunión con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia? Mida el tiempo que usted está pasando, mida el compromiso que tiene con Dios. Sea sincero, sea sincero, porque usted está jugando con la vida de la gente. No es un concepto, no es una doctrina, no, no, no. Es una vida lo que predica. Es la vida suya la que predica. ¿O no? El Evangelio se predica porque ¿qué cosa? Dice testimonio. ¿Qué es un testimonio? En la Biblia, testimonio significa presentación de las pruebas o las evidencias a favor de Jesucristo. Es la vida suya la que predica. Es usted quien predica. Si usted se para aquí a hablar de santidad y usted no es ningún santo, usted hace un daño espantoso a la gente. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Es su vida la que predica. Es su vida la que anuncia. Cuando llegue a la casa, lea Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y se va a encontrar con una declaración profunda y fuerte acerca justamente de la obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 al versículo 10. Recuerde que estamos usando el método como bíblico, gramático, descriptivo. Y si piensa que me estoy inventando el método, vaya a Neemías, capítulo 8, versículo 8, ahí está el método. La Biblia se interpreta solo. Primera de Corintios, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4 al 10. ¿Qué dice el versículo número 4? Ponga cuidado porque esto es tan profundo que forma parte de lo que se conoce como la ciencia de la salvación, porque nos habla acerca de la sabiduría oculta de Dios, la que se da a conocer a través de Cristo Jesús. Ponga cuidado. Dice el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Palabras cómo? ¿De qué cosa? Hay personas que son convencidas a la verdad, pero no convertidas a la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay gente fina en convencerte, hacerte tomar una decisión. Pablo dice, yo no prediqué así. Ponga cuidado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice ahora, sino con demostración del espíritu y de, ¿qué más dice? Y de poder. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que es el título y cómo que dice? ¿Qué necesitamos en la predicación? ¿Qué necesitamos en los estudios bíblicos? ¿Qué necesitamos para que la gente sea convertida? La gente necesita convencerse, pero es imprescindible que las personas sean convertidas. Cristo dijo, el que no nace de agua y del espíritu no entrarán en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no entrará. ¿Qué puede ser siendo usted con gente convencida y no convertida? La iglesia se convierte en un dolor de cabeza. Llegué a una iglesia, a un distrito y cuando llegué empecé a hacer mi trabajo. Y qué bueno que empecé a hacer mi trabajo porque en la junta, la primera noticia que le di fue, a hermanos queridos, aquí le tengo una lista de ocho personas que tenemos que borrar. ¿Cómo, pero cómo, cómo? Sí, ya hablé con cada uno, los visité y todo. No, pero aquí están. Si usted no poda, el árbol no crece. Digo, no. Y entonces uno de los ancianos que estaba ahí me dice, Pastor, pero venga acá. ¿Y por qué aquí en la lista está fulana de tal? Ah, porque ella está viviendo con su esposo y no son casados. Y eso está feo, eso no va en la Biblia. Y me mira el tipo así, ¿cómo, pero cómo, pero cómo? Digo, ¿cómo que cómo? ¿Cómo? Digo, pero ¿cómo que cómo? ¿Qué te pasa a ti? Y mira la esposa y me dice, el tipo está en la junta. Dice, pero, pero, pero mi esposa y yo no nos hemos casado. Yo digo, para ti también te pongo, espérate ahora mismo. Y lo borramos también. Lo borramos. Y empieza a llorar la esposa también. ¿Pero qué no nos dijeron? Digo, pues ya se lo dije. Vamos a ponernos claros con Jehová. Vamos a ser sinceros con Dios. Dios nos salva del pecado, pero a nadie lo salva en el pecado. Si usted sabe que está haciendo su poca vergüenza, no me venga con el cuento que Dios lo va a salvar haciendo su poca vergüenza. Si usted se equivocó, si usted no sale de esa muy gana, se lo va a llevar el mismo diablo. Póngase claro con Jehová. Señor, dejémonos de cuentos. Dejémonos de cuentos. No, que Dios es misericordioso. Misericordioso. Mire cuánta misericordia tuvo con los antediluvianos. Y cómo tuvo misericordia con Sodom y Gomorra. Señores, no jueguen con Dios. No juguemos con Dios. Usted quiere predicar, pídele a Dios el poder del Espíritu. No juguemos, por favor. No juguemos con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Le repito lo que le dije ayer. Hice un pacto de caballeros con estos dos caballeros. Así que los temas, que yo sé que no voy a poder terminar ninguno, porque el problema es asunto de tiempo, ellos le pueden dar copia de cada predicación. Que el libro le estoy armando a ustedes dos. Así que hablen con ellos, los que son electrónicos, porque se los manden con un mensaje de correo electrónico. Y los que no son electrónicos, entonces, encariñen a estos dos caballeros que se les traigan copiados, que se les traigan una copia. Pero esos problemas son de ellos. Conmigo no, no me pregunten a mí, que yo no tengo nada que decirle. ¿Qué dice el versículo número 4? Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿En qué esté fundada la fe de ustedes? En el poder de Dios. En Austin, Texas, hay una iglesia grande. Y me invitaron a dar una campaña. Y fuimos a dar la campaña. Le había dado algunas indicaciones de preparar el terreno, de hacer lo que había que hacer para preparar el momento de la campaña. Y llegó la fecha y llegamos a dar la campaña. Primero bautismo miércola, bautizamos cinco. Segundo bautismo, el sábado bautizamos 29. 34 gente se bautizó en una semana. Ahora escuche, por favor. Yo terminaba de predicar, me iba a una oficina y atendía gente. Antes de predicar, llegó una hora antes y atendía gente. Y la gente comenzó a ser tocada por el Espíritu de Dios. Y hay una historia, es muy extensa, tengo que abreviársela, de un joven que había caído en problemas con el demonio y delincuencia. Y el tipo tenía un odio tan grande en su corazón que aprendió karate y muchísimas cosas, artes marciales. Y él se contrataba, la gente lo contrataba para dar palizas. Porque cuando niños le dieron una paliza. Y creció con un odio tan grande. Y una cosa tan espantosa. Que odiaba, que odiaba, una cosa, era como una fiebre, una cosa del demonio. Y entonces en ese tiempo el demonio le estaba atormentando. Y el hermano llegaba a la casa contento. Y el hermanito, el tipo feliz, el hermanito, como que se encabritaba, como que se incomodaba. Y entonces un día le dijo al hermano, ¿Qué es lo que tú tanto estás hablando? ¿Qué es lo que tú tanto estás hablando? Disparate, disparate. Diciendo. Y entonces el otro le dice, ¿Cómo que disparate? Dice, yo estoy hablando mucho, disparate toda la noche. Y entonces le dice, oiga, qué cosa linda. Le dice el hermano, pues ven, ven tú, ¿a qué no viene la iglesia? ¿A qué voy? ¿A qué no viene? ¿A qué voy? Y el tipo se dejó relajado, vino. El hermano le había dicho, no, que yo soy el que cuida la puerta. Y veo que la gente entra y salen. Y cuando sale, salen llorando de la oficina del pastor. Y fulano tomó la decisión de bautizarse y parencejo y qué sé yo quién. Y que la gente entra y al rato salen secándose las lágrimas. Y le dice él, a que a mí no me hace llorar, a que yo no lloro. O sea, linda, babosita, linda. Y vino. Yo estoy matado y cansado. Atendí como 18 gente. Él era el 19, ya no me hace 11. Y cuando entra el tipo, le digo yo, oye, ¿hay alguien más después de ti? No. Pues ven, mi joven, siéntate, vamos a hablar. Vamos a orar. Oramos. Dime, ¿cómo te puedo ayudar? Yo estoy con mi corazón sano. ¿Qué es? Dime, yo que tú tienes una puesta ahí afuera. Con mi corazón sano, le vamos a atenderte. Y él se me queda mirando. Y yo me quedo mirándolo. Yo estoy loco por irme porque ya estoy cansado. Y tengo sueño. Y él me mira y yo lo miro. Y entonces le digo, ¿quiere que hablemos otra vez? Digo, ¿te duele algo? Gosa, linda, babosita, linda. ¿Quieres que sea yo el que hable? Digo, mira, yo lo que voy a hacer es que voy a orar otra vez para que tú puedas hablar. Y empezó, Gosa, linda, babosita, y empezó. Digo, ¿a ti qué te pasa? Ven, mi negro, ven. Y le echo el brazo y llora. Y empieza a llorar y llorar y llorar. Yo le hago una pregunta. Cuando Pedro llegó al templo de la hermosa, ¿qué le dijo al cojo? No tengo oro ni plata. Lo que tengo. ¿Qué lindo cuando usted tiene el Espíritu de Dios? ¿Saben que el muchacho se bautizó? Él era adventista desde niño. Se vio desde la iglesia porque un día trabajaba en una pollera, y ojalá que me esté mirando. Y fue entre unos pollos. Y cuando venía, le entregaron el dinero. El dinero se lo puso en la media, debajo de los pies, de la planta de los pies, se puso sus zapatos. Y tres o cuatro, tres o cuatro, casi cinco gente creo que fue que me contó. Los asaltaron al pobre muchachito como con once años. Le pusieron una pitona en la cabeza. Y le dijeron, danos el dinero y vete tranquilo, que no te vamos a hacer ningún daño. Y él le dijo, yo no tengo dinero. Danos el dinero, sabemos que te pagaron. No tengo dinero. Entonces, uno del grupo, él lo conocía. Y sabía el movimiento del negocio. Y entonces el tipo le dice, fulano, danos el dinero y vete tranquilo, si no, tú vas a tener problemas. El muchachito veía muchas películas de karate, veía que a los karatekas se le hacía fácil resolver esas situaciones. Cosa linda, mamacita linda. Un bebé de once años. Y entonces veía que le hacía así, le quitaba la pistola al tipo, le daba con la mano izquierda. Cuando perdía el balance, le daba con el pie izquierdo y después daba con el derecho. Y él se bajó a hacer su película, compadre. Y sí, se quitó la pistola de la cabeza y con el puñito este le da en la cara. Al jefe de los reglajos esos de los ladrones, le da por la cara y cuando viene con la piernita, el tipo le da así, con la pistola en la pierna. Y le dieron golpes que le rompieron huesos sin compasión. Pero me han entregado el dinero. Cuando se despertó en el hospital, se despertó con una rabia tan grande, con una ira que la ira y la rabia le hizo sanarse más rápido. Y aprendió, aprendió karate, agarró a cada uno cuando fue creciendo y le dio golpes sin compasión. Y cayó a la cárcel, le importó y entonces se vendió para contratar. Ah, que mira, fulano, sí, que ahora una paliza a aquel, ¿cuánto me cuesta tanto? Iba donde aquel le daba golpe hasta hacerlo vomitar la sangre. Y así se empezó a crecer con ese odio espantoso. Y ahora viene a la iglesia y el Espíritu Santo viene y le parte el corazón. Aquello fue una cosa tan linda que el hermano que está afuera ve que su hermano que está dentro no sale. Y se preocupó. Cosa linda, mamacita. Cuando abre la puerta y entra, ahí estamos aquellos dos arrodillados, orando y llorando, mamacita. Y él viene y se tira también, empieza a llorar, a llorar y abraza a su hermano. Entonces me dice el muchacho, ¿usted qué me va a bautizar? ¿Usted qué me va a bautizar? ¿Ay, cuando yo le diga hasta a mi mamá? ¿Ay, cuando yo le digo hasta a mi mamá? Digo, no, mi negro. A ti te va a bautizar el pastor de la iglesia. Nadie se bautiza en el nombre de Andrés, se bautiza en el nombre de Jesucristo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, no, tranquilo, aquí en la iglesia manda al Señor, nos manda a usted. Está bien, qué cosa es. ¿Tiene poder el Señor? Miren, miren, les recomiendo en el nombre de Jesucristo. Sometámonos a Dios. Y vamos a ver la gloria del Señor. Dios no tiene crisis. La crisis la creamos los hombres. Dios no tiene crisis. Dice el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca, habrían crucificado al Señor de gloria. Ponga cuidado. Y ahora dice el apóstol Pablo, antes bien como está escrito, ¿qué cosa? Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice Pablo ahora? Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque cosa, lo profundo de Dios. Usted no tiene que estar predicando con musarañas y con... No, no, déjese de eso. Vaya y ore más, estudie más la palabra de Dios, ríndase a Dios, ábrale el corazón al Señor, y el Espíritu vendrá sobre usted y partirá el corazón de la gente, no importa quién sea. Ni el país que sea, ni la cultura que sea, no importa, Dios es todopoderoso en cualquier lugar de la tierra. He predicado sermones que ni yo mismo lo entiendo, porque al final he dicho cosas que la gente que está sentada son especialistas en esa situación. Y son los que me explican a mí qué fue lo que yo dije. Cosas lindas, masitas lindas. ¿Qué le pasa a este pastor? ¿Sabe usted lo que es un diagrama matemático perfecto? Qué bueno yo tampoco. Pero uno y otro y otro y otro y otro sermón, se le ocurrió un especialista en ese asunto venir a la predicación, y él preguntaba, ¿cómo es que ese hombre sabe este nivel de matemáticas? Y toda la noche viene con una libreta y con una biblia. Un tipo cuando le importa ahí le están ni biblia ni nada. Copiaba todos los versículos y iba a la casa, pasaba una hora, hora y media en su oficina, evaluando los versículos y organizándolos, y le daba un diagrama matemático perfecto. Y le decía, pues esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Ajá, yo le hago una pregunta, ¿quién inventó la matemática? ¿Quién se sabe todas las matemáticas? Y por la matemática carró a este. Y cuando él le explica a la esposa, la esposa no entiende, la esposa me explica a mí y me pregunta, ¿y usted sabe de eso? No, no, que tengo yo que saber de eso. Pero eso trajo al hombre a la iglesia, y eso hizo que compraron una biblia un poquito más grande, y se dedicara a estudiar la biblia, porque en la biblia los sermones que él escuchó tenían diagramas matemáticos perfectos. ¿Y dónde consigo más sermones del pastor para seguir evaluando? Ah, pues mire, cuando vio la página dice, mi madre, ¿tiene Dios sus maneras? ¿Tiene Dios sus maneras? En el otro lado del mundo, me encontré con un científico, con un doctorado, en lo que se llama epistemología, que es la ciencia del conocimiento, la ciencia de la investigación. Este tipo estaba tan parado y tan bien parado, que él le da la vuelta al mundo dando seminarios acerca de metodología y técnicas de investigación. Y es especialista en investigar. Y aunque usted no lo crea, tenía una licenciatura en una universidad nuestra en teología. Y en el momento que lo conocí, estaba lejos de la iglesia. Y por curiosidad fui a su país, y alguien le invitó a que viniera una noche a la conferencia. Y él vino por cortesía, y le llamó la atención, y vino al otro día, y le llamó la atención, y vino al tercer día. Y él decía, pero ¿cómo es que él nada más pone todos los pensamientos en la Biblia? ¿Cómo es que no utiliza la argumentación? ¿Cómo esta manera de pensar tan extraña, que todo es bíblico? Pero ¿cómo no pone sus ideas propias o personales en el sermón? Esto está raro. Y el tipo cayó en la trampa. Y cuando vino a hablar, bueno, alguien le invitó para discutir, para que entráramos en discusión. ¿Saben que en la iglesia hay trigo y cizaña, hay ovejas y cabritos, y hay ángeles y demonios. Hay de todo en la iglesia. ¿O no? Y un pichón de demonios de esos, lo quiso traer como para echarnos a pelear como dos gallos. Y yo que no estoy ninguna, que voy a pelear yo con nadie. Y el día de la entrevista, él me mira, y yo lo miro, y él me mira, y yo lo miro, y él me mira, y yo lo miro. Y yo lo miro, y él me mira. Y nadie dice nada. Y dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y él se me queda mirando. Y yo oí su semblante, cuando entró, entró como, y después se fue aflojando, aflojando. Me imagino que él pensó, ¿qué va a ser esta niña esta pobre ovejita? Un lobo con una ovejita, ¿eh? La ovejita era yo. Oye, el tipo guardó los colmillos, guardó todo. Cosas lindas, mamá. Y entonces me abre el corazón. Yo lo que vine para que usted venga, es por mí, pastor. Pues no, problema, venga y nos rodea, me empezó a morar. Y empezó a llorar. Yo le hago una pregunta. ¿Este negocio de Jehová o es suyo? Deje que Jehová sea Jehová entonces. Terminamos en la casa de su mamá. Comiendo piña con un jugo de piña. Y todas las noches vino. Abrió su corazón. La gente quiere encontrarse con Dios. Dedique más tiempo a su relación con Dios. Muy bien. ¿Le parece bien si entramos en el sermón ahora? Recuerde, recuerde que vamos a hablar de la fe bíblica. La fe bíblica. Y recuerde que la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es la fe? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hay una declaración en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo número 6, que dice, Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Recuerden que dijimos que la fe es un fruto. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Y recuerden que dijimos también que ¿quién originó la Biblia? ¿Quién le inspiró? El Espíritu Santo. Así que la fe está envuelta con la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? ¿Qué significa la fe? Abraham creyó a Jehová. Aquí hay un juego de palabras en hebreo y luego algunas palabras en griego. Y vamos a tratar de hacer esto lo más sencillo posible, porque necesitamos tener una comprensión clara de lo que es la estructura de la fe. Si entendemos que el Espíritu Santo la produce y la produce, si entendemos que es un fruto del Espíritu Santo y lo es, si entendemos que la fe es por el oír o lo oír por la palabra de Dios y lo es, si entendemos que el Espíritu es el Señor de la Biblia y lo es, entonces se hace saludable, imprescindible que entendamos la estructura de la fe. ¿Por qué? La fe no es lo que usted piensa, la fe no es lo que usted pueda creer, la fe es lo que Dios dice, lo que Dios explica. Y necesitamos las palabras que tienen que ver con la fe en el Antiguo Testamento para comprender su verdadero valor. Y necesitamos tener un enfoque de Dios acerca de la fe. ¿Cuál es la cosmovisión de Dios con relación a la fe? ¿Cuál es la cultura de pensamiento de la fe a la luz del Antiguo Testamento? ¿Qué cosa es en realidad la fe a la luz de la mente de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la fe? Recuerde que la forma de pensar de los judíos es muy distinta a la nuestra. Hasta escriben al revés. Nosotros escribimos de aquí para allá y ellos escriben de acá para allá. La cultura de ellos es distinta a la nuestra. Por tanto necesitamos que nuestra mente entienda la manera y la forma como está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Están listos para las palabras? Miren qué cosa linda ahora. Cuando uno juega con las palabras y descubre su significado, descubre el secreto. La Biblia se escribió en años pasados, en idiomas distintos, en culturas diferentes, en ambientes distintos, en circunstancias diferentes. Nosotros vivimos más adelante en cultura distinta, en ambientes diferentes, en marco contextual diferente. Necesitamos entonces ir al pasado y entender la forma de pensar de esa gente, el valor que daban a las palabras, el significado de esas palabras que hoy nosotros llamamos fe. Cuando entendemos esa manera que ellos tenían de pensar y entendemos la forma como Dios se relacionó con ellos, descubrimos un tesoro tan grande que nuestro cerebro nace y se rehace de nuevo. Yo digo alabados en el nombre de Dios. Tengo una hija que le gusta, le fascina el asunto del cerebro. Y hay tantas cosas hermosas que he ido descubriendo acerca del cerebro que está trabajando y presentando seminario tomando en cuenta tres cosas, la Biblia, la ciencia y la experiencia. ¿Han oído hablar de neuroplasticidad? Tiene un seminario que se llama Integridad Cerebral. Cuando usted vive de una manera y usted cree de otra manera, usted se vuelve loco. El cerebro necesita integridad cerebral. Necesita integridad. Que usted sea lo que usted piensa y viva como usted es y como usted piensa. ¿Es cristiano? Entonces no hay nada que preocupar. Piense como cristiano y viva como cristiano. Vamos con la fe. Vamos con la palabra fe. La palabra fe se la toma en el Antiguo Testamento de un verbo que se escribe amán. ¿Y qué significa? Significa ser firme. Significa para construir. Significa para apoyar. Significa para nutrir o significa establecer. El significado primario del verbo amán es proporcionar estabilidad y confianza. ¿Proporcionar qué cosa? Estabilidad y confianza. La base de la fe es que usted entienda, comprenda, que usted conozca. Comprenda y entienda que en Dios se puede confiar. Que usted puede establecerse en Dios. Que puede apoyarse en Dios. Que Dios no miente ni falla. Y que Dios es fiel. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? Amán significa firmeza, certeza, certidumbre, confianza, seguridad. Si usted tiene fe en Dios, no tiene nada que tener. Hay una ilustración en el libro de Isaías capítulo 26, el versículo número 3. ¿Qué dice Isaías 26, 3? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. De ninguna manera el tiempo nos dará, pero aprovechemos el tiempo que dispongamos. Y así disfrutamos. El resto ya ustedes saben dónde tienen que ir a buscar. El resto de la información. Isaías capítulo 26, versículo número 3. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo dice el versículo 3? Tú guardarás, ¿cómo? En completa paz a aquel, ¿qué cosa? Cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué dice? Porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? El versículo está diciendo, si usted camina, corre donde Jehová como un bebé, sube por la sotana de Jehová, cruza por el pecho de Jehová y va al cuello de Jehová. Usted se le tira y lo abraza al cuello de Jehová y pone su carita en la cara grande de Jehová. Y ahí se apoya y se duerme. ¡No se preocupe por nada! Puede estar seguro que usted está en un lugar seguro. A nadie lo va a fatidiar. Una cosa linda, mamá. ¿Es lindo eso? ¿Han visto los chiquitines cuando se duermen en los brazos de los papás? ¿O de la mamá? ¿Lo han visto o no lo han visto? Oiga, oiga, usted ha tenido bebé y ha venido con su boquita llena de baba porque le están saliendo los dientes y dice que lo besa y lo muerde por acá y qué sé qué. Y el chiquitín ahí se le duerme esa cosa. Y ese bracito chiquitín lo agarra por aquí. ¿Está feliz usted? ¿Usted no está feliz? Y más feliz está el cabezón ese que está feliz su papá. Así quiere Dios su relación con nosotros. ¿Qué tormenta ni qué tormenta? ¿Qué problema ni qué problema? Amán, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Amán, cosa linda. Metafóricamente la palabra Amán transmite la idea de, número uno, la fidelidad y la honradez. De tal manera que se podía confiar plenamente en Dios. Podemos confiar plenamente en Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Miren qué cosa linda. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Recuerde que la Biblia es su propio intérprete. Deuteronomio capítulo 7, versículo número 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Conoce, pues, que Jehová, tú Dios, es Dios. ¿Y qué dice ahora? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta mil generaciones. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es fiel Dios o no es fiel Dios? Y Él siempre cumple lo que promete. Dios no nos falla. Aunque nosotros le fallemos. Yo digo bendito sea el nombre de Dios. Salmo 19, versículo 7. Perdónenme, a mí me gusta la Biblia. Y me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7. Y me gusta citar la Biblia porque si usted no está de acuerdo, tiene un problema con el Señor, no conmigo. Y si usted no está de acuerdo con el Señor, uy mamá, yo no sé en cuál cielo lo voy a ver. Así que tiene que ponerse de acuerdo con Jehová. Capítulo 19, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Como dice, la ley de Jehová es, ¿cómo? Que convierte, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¡Fiel! ¿Cómo es? Es fiel. Isaías capítulo 53, versículo 3. Recuerde, estamos en el primer acápice de esta belleza de Amán. Capítulo 53 de Isaías, versículo número 3. Isaías capítulo 53, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? ¿Cómo dice? Capítulo 53, versículo 3. ¿Cómo dice? Despreciado y desechado entre los hombres que más, varón de dolores que más, experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, como dice, fue menospreciado y qué cosa, y no lo estimamos. ¿Se mantuvo firme Jesús? ¿Fue fiel Jesús? ¿Dudó del Padre? Nunca jamás. ¿Estaba cumpliendo con su misión? Si vienen problemas y dificultades, no se angustie, siga mirando a Dios. Y manténgase firme en la decisión que usted tomó de vivir conforme a la voluntad de Dios. Número 2. La palabra Amán también puede significar certeza o garantía. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 66 dice, Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Si te separas de Dios, no hay ninguna garantía. Número 3. La palabra significa creencia, en el sentido de recibir algo como verdadero y seguro. Génesis 15, 6 dice, Y creyó... ¿Qué dice? Y creyó a Jehová, y le fue contado. ¿Levantaba a Abraham un altar para adorar a Dios? ¿Se manifestaba Dios en ese altar que Abraham levantaba? ¿Vino un día Dios a visitar a Abraham? ¿Habló con Abraham? ¿Comió en la casa de Abraham? ¿Le dijo que iba a tener un bebé? Si usted mira bien la Biblia, descubre que cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un bebé, Abraham se rió. Y cuando se lo dijeron a Sara, Sara también se rió. Y papá Dios, ¿qué no le gustan esos regalos de Dios? El muchacho se va a llamar Risa. ¿Te estás riendo? Pues ríete ahora. Te va a reír toda la vida. Cada vez que lo llame te va a acordar que no confiaste en mí. Mire, mejor muérase y no dudes de Dios. No importa lo que pase, confíe en él. Recuerde que le dije que la fe es una experiencia. Joven, no hay nada que la medicina pueda hacer. Tenía 22 años. El tiempo no nos va a dar de ninguna manera, así que usted va a tener que darle la copia. Soy chismosa a esta gente, le gusta el chivo, aparto. Joven, no hay nada más que la ciencia pueda hacer. Y yo me sonreí. Y él se sorprendió de que yo me sonriera. Y me miró con cara de pena como, qué ignorante este pobre muchacho. No sabe ni lo que le estoy diciendo. Y le dije, ¿usted terminó? Dice, sí. Dije, por ahora voy a hablar, voy donde mi médico. Joven, yo acabo de llegar de la Universidad Complutense de Madrid. Y yo soy especialista en esto. Yo acabo de llegar de hacer mi especialidad. En el mundo entero le van a decir lo que yo le estoy diciendo. Y yo lo miro y me río otra vez. Digo, no, no, no. No, no, yo no estoy hablando de los médicos como usted. Estoy hablando de mi Señor. Estoy hablando de Jesucristo. Ah, me dice. Ah, el tipo era pentecostal. Ah, entonces se le llena los ojos de lágrimas. Y me dice, es el único que le puede ayudar. Y me ayudó. Oiga, qué cosa linda. Pasaron como 20 años. Y en la universidad, yo dirige el departamento de educación física. Y enseñaba, bueno, enseñaba. En teología enseñé unos años y luego en la facultad de educación. Y vengo a la capital y le digo, ah, déjame visitar al doctor Luis Juliera para saludarlo. Y cuando llego a la oficina, bueno, pues, antes yo estaba así. A mí que me estaba lleno, la vida se me iba como un hilo. Y ahora llega este tipo fuerte, así. Y llego y pregunto a la secretaria, que si el doctor está, que sí, me pregunta que si tengo cita. Le digo que no, pero yo nada más quiero saludarlo. Luego saliendo, mamá, cuando me dan el chancecito. Y voy y le digo, doctor, ¿cómo está usted? Oh, muy bien, muy bien. Y me mira así como, ¿y este quién será? Y le digo, me alegro, usted se ve bien, doctor. Usted se ve bien, se ve joven todavía. Y han pasado como 20 años. Y dice, ah, sí, sí, sí. Y entonces me dice él, ¿y nos conocemos? Digo, a este no, le conocí al otro. Dice, ¿cómo así? Y cuando le recordé, ah, cosa linda, la lágrima le corría. Y me dice, ¿y qué fue lo que pasó? Fui donde el amigo de nosotros. Y me dijo, no, no, mi negro, tú no te puedes morir ahora, hay demasiado trabajo que hacer. Y dice, pero ¿y entonces? Digo, estudié esto, estudié aquello, estoy trabajando en esto. No me diga, déjame darte un abrazo, cosa linda. Y me da mi abrazo. Y empieza yo, dice, yo pensé que te había muerto. Digo, sí morí en los asuntos de este mundo, pero volví a la vida para los asuntos del Señor. ¿Es real Dios o no es real? Oiga, ¿les gustaría morirse al asunto de este mundo? ¿Y vivir por los asuntos de allá arriba? ¿Y deja de hacer tanta agenda de aquí abajo? A ver, sí o no. ¿Y aceptar la agenda de allá arriba? ¿Qué pasaría en este país si toda esta gente que está aquí decidiera creerle a Dios? Y depender de él. Seamos honestos. Ustedes no están cansados de estar en este mundo. Yo tengo que ver y oír cosas que ustedes no se pueden imaginar. Y a veces le digo a Dios, Señor. Recientemente, una de mis madrugadas, me dio vergüenza una frase que Dios me dijo. Si usted le quiere creer que era así, no, no crea nada, Luis. Créalo, usted no lo crea, yo lo voy a creer. Digo, Señor, pero esto hay que activarlo, esto hay que meterle candela, esto está muy lento, esto hay que meterle más fuego a esta cosa, el mundo se está acabando, o no se está acabando el mundo. ¿Se está acabando o no se está acabando? ¿Qué coronavirus ni coronavirus? ¿Qué incendio ni qué incendio? Esto se está acabando, compadre. Señor, usted hay que meterle más candela, usted hay que, oye, eso, dar ya onda la atención al Señor. Dice mi negro, mi hijo, yo trabajo con los güeyes que me tengo. Ay, mamá. ¿O no? Si usted es el güey del Señor, pues va a hacer otra cosa. Porque esto se está acabando. Cuando era un niño, de los siete a los quince años, vivía en el ingenio Quisqueya. Llegaron a ver esa carreta que era alada por bueyes, cargada de caña. Seis bueyes. Y el arriero, el que llevaba la carreta, trataba a esos bueyes como si fueran hijos de él. Y los conocía a todos. ¿Quién habló de yugo? Jesucristo. ¿Les gustaría enyugarse con Jesucristo? Recuerdo que uno de esos me dijo, porque yo vivía ahí, y ponían, tenía que parar la carreta, hasta que la llevara y se la llenaran. Y después la llevaba. Y cuando estaba en relajo de esperar, yo le decía, venga acá, ¿cómo al asunto de los güeyes? ¿Por qué usted tenía un palo con una puya al frente? ¿Por qué uno de estos están puyados y otros no? Y él se reía. Decía, mira, estos que están, que tú le ves la puya y le ves la sangre y chorreando, es porque no saben todavía. Pero ese negrito que tú vayas, ese es el diablo. A ese, 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 ese yo tengo que puyarlo siempre, porque ese es el diablo. Ese no quiere hacer ni obedecer. Nada más obedece cuando lo puyo duro. Digo, pero usted puyó este otro. Digo, no, es que este es nuevo, usted está aprendiendo. Digo, este que está aquí, no, este es un güey ya con experiencia, tengo que ponerlo con uno nuevo para que el viejo me ayude al nuevo. Y ahí lo va llevando. ¿Están entendiendo la filosofía del arriero? Oiga, ¿y quién es un viejo que se la sabe toda como güey, que quiere inyugarse con usted? Caramba. ¿Aceptan inyugarse con Cristo? ¿Aceptan hacer lo que Cristo diga? Y como Cristo quiera. Hay güeyes que se le dañan el cuello porque empujan para un lado y el güey empuja para el otro. Entonces el güey viejo, cuando el joven quiere empujar para donde le da la gana, sabe cómo ponerse para que se le rompa el cuello. ¿Quiere que le rompan el cuello? Entonces sométase al que tiene la experiencia. ¿Acepta usted por fe hoy enyugarse con Cristo para que pongase en pie conmigo entonces? Tomemos esta decisión. En el mundo Dios quiere hacer cosas grandes, pero necesita que usted y yo nos rindamos a él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo y ligera, si usted tiene un yugo pesado y una carga incómoda, ¿se la puso a usted? ¿Sí o no? Bueno, llegamos a un lugar. Cuando voy y me presento en el counter para preguntar si no hay ningún problema con el vuelo, la muchacha me dice, ese vuelo lo cancelaron. Porque en Bilbao hay una tormenta de nieve. Y me río y digo, ¿y ahora qué voy a hacer yo aquí? Así que le digo, ¿y entonces? Me dice, tiene que ir a tal lugar y allá le van a decir qué hacer. Fui al lugar. Cuando llego, miro y me paro y le digo, señor, y ahora, tranquilo. De repente y de la nada aparece una persona y me dice, venga conmigo. Me lleva a los VIP y me presenta, me dan un pase, yo agarro mi pase y me llevan a una última, al counter, al final, y allá está una asesora, supervisora, con dos muchachas. Y ahí me paro. La supervisora me mira, mira a las muchachas y le dice, quítate, quítate, déjame atenderla, yo lo voy a atender a él. Venga, señor. Tomo mi gasaporte, tatatatata, tatatata, tatatata, me dice, mire, usted va a tener que volar de aquí a Múnich y de Múnich lo van a llevar allá. Le estoy dando esta vuelta porque ya dicen que la tormenta va a pasar. Y aquí no hay vuelo de ninguna clase para allá. Así que lo estoy mandando a Múnich para que Múnich pase un rato y de ahí va a llegar sin problemas a Bilbao. ¿Está usted de acuerdo? Claro que sí. Tatatata me entregó mi cosa. Yo le pregunto, ¿andaba Dios conmigo? Y le puedo contar historias que yo te voy a decir, eso no puede ser. Queridos, Dios es real. Montémonos en la nube, en el tren de Jehová. Dejemos de inventar cosas. Hagamos como Él manda y veremos la gloria de Dios. Yo le pregunto delante del Señor y delante del ángel que me acompaña. De corazón, ¿quiere usted someterse a la voluntad de Dios? ¿Quiere ser el instrumento de Dios en este país? ¿Y que millones de almas se salven? Levante la mano conmigo y vamos a orar. Padre amado, querido Dios, entregamos todo en su mano sana. Le entregamos la voluntad, le entregamos la mente, le entregamos la conciencia, le entregamos todo Dios. Dios, cámbienos esta mente tan extraña y ponga en nosotros la mente de Cristo. Así como Jesús se sometió a usted en todo, haga posible que a usted nos sometamos en todo también. Para que la gloria suya, la gloria que brilla en su rostro, brille en el nuestro y nuestro testimonio inspire a la gente a entregarse a Cristo. Para que nuestra vida cambiada y transformada sea la inspiración, para que otros también sean cambiados y cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Que nos unamos como uno solo y que esta pequeñita isla se llena de la luz de su presencia. Que estos temblores y toda esta musaraña y cosas que están pasando, sean una inspiración para que la gente busque a Cristo. Y nosotros le llevemos el pan de vida y la isla entera conozca a Jesús. Y millones alcancen salvación y vida. Padre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.